hola amigos amigas miren les voy a enseñar esta fresa que ya es una fresa madura como la ven miren qué frondos está esta fresa ya me duró dos años y sigue dando fresas ya está más maciza vean ya sus raíces son más gruesas pero esta no me ha dado hijos la que me ha dado hijos es la de la maceta roja miren aquí está un estolón hay un vídeo donde les mostré cómo estaban los estolones pequeños bueno pues ya crecieron véanlo ya tiene una raícita muy chiquita aérea pero si lo colocamos ya directamente a la tierra va a empezar a enraizar miren ahí lo vamos a poner a un ladito en la otra maceta para que empiece a enraizar y ya en determinado momento le vamos a cortar ese estolón y va a empezar ya a crecer otra mata de fresa aquí está otro más de los grandes y apenas empiezan a salir sus hojitas ya éste le vamos a hacer después otro procedimiento aquí está otra chiquita y más acá adentro tiene otro bueno pues está esta fresa nos va a dar cuatro matas por estolón es más fácil cultivarlas le vamos a poner esta piedrita para que se sostenga y empiece a enraizar